Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, colonia centro en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una emisión más de este espacio de noticias al día en este miércoles ya 17 de abril del 2019 y dentro pues de esta semanita de asueto que bueno, pues muchos seguramente han de estar disfrutando, principalmente pues los que estudian, los que van a la escuela, entre algunos otros trabajadores que pues seguramente ya dentro de lo que será este jueves y viernes pues también estarán aprovechando, estarán descansando y también para pues ahí darse una escapadita dentro de lo que será pues prácticamente un fin de semana largo. Por nuestra parte damos inicio con la información preparada para este miércoles como les comentaba y es que violencia familiar es la principal causa de llamadas de auxilio en el municipio de Coronango. De acuerdo a las autoridades de Santa María Coronango, el 70% de las llamadas de auxilio que registra la Comisaría de Seguridad Pública son por casos de violencia intrafamiliar. Informando que tan solo de octubre a diciembre del año pasado la cifra fue de 300 llamadas que denunciaron esta situación, siendo las mujeres y niños quienes más lo padecen, principalmente de sus cónyuges en el primer caso y de los padres de familia para los segundos. Con este antecedente se dio a conocer que el Ayuntamiento de Coronango a través del sistema municipal DIF emprende acciones de apoyo para estos dos sectores vulnerables, además de orientación jurídica y psicológica, por lo que reafirmaron que se necesita de la suma de esfuerzos para poder abatir esta situación que, como les comentaba hace unos minutos, prevalece más en las mujeres y menores de edad. Por otro lado, en Shoscla, Protección Civil asiste para sufocar incendio de infraestructura telefónica. Tras un reporte de auxilio por parte de vecinos de Camino Real Amigo Acán, Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de San Miguel Shoscla, participaron y acudieron hasta el lugar señalado para brindar ayuda y poder sofocar el incendio de cables de fibra óptica de teléfonos de México, Telmex, por lo que provocó la caída de cables y parte de la infraestructura telefónica del lugar, aunque afortunadamente al final solo se reportaron daños materiales. Continuando con más de la información, realizan misa de enfermos en parroquia de Claltenango, este martes 16 de abril, después del recibimiento de odios y dirigirse en procesión al Templo Parroquial de San Pedro Claltenango, decenas de fieles presenciaron la misa de enfermos, que se celebró como parte de las actividades de Semana Santa, que culminarán el próximo domingo de Pascua, y como es tradición hacerlo emulando las oraciones de Jesús hacia quienes padecían alguna enfermedad, en este caso por quien ofició la misa, asimismo se invitó a aquellas personas que gozan de una buena salud a no olvidarse de los enfermos, sobre todo si los hay en sus propias familias. De esta manera fue como en aquel municipio los habitantes continúan con las actividades de la pasión muerte de Cristo en esta Semana Santa 2019, que bueno, pues se continuarán realizando durante este Viernes Santo principalmente. En otro de los municipios, en Nealtica, Niza Nicolás de los Ranchos, acusan exclusión de estancias infantiles. Madres de familia de los municipios de Nealtica, Niza Nicolás de los Ranchos, denunciaron que fueron excluidas en la delegación Puebla de la Secretaría del Bienestar de los Apoyos Económicos que corresponden por el extinto programa de estancias infantiles, ya que no aparecen en el padrón, aunque fueron registrados en los censos. Y es que al tratar de hacer el trámite para obtener su orden de pago, personal de la delegación ubicada en la colonia Gabriel Pastor en Puebla, les dijeron que no están en el sistema debido a que probablemente la estancia donde van sus hijos los dio de baja. Había irregularidades en el lugar o que algún dato del niño estaba mal, por lo que de acuerdo al personal, tendrían que esperar hasta después del 2 de junio para poder recibir el apoyo debido a la veda electoral en el estado. Y es que pues también habría que corroborar la información de cada estancia porque se supone en muchos casos solo debieron de haber confirmado la información de cada pequeño o de cada madre de familia para que no fueran pues los denominados beneficiarios fantasmas como ha ocurrido en algunos otros programas federales. Sin embargo, pues esperemos a ver qué sucede y ojalá les resuelvan de manera positiva a todas aquellas madres de familia que se vieron afectadas respecto a este tema. Cambiando de información, supervisa a estado mantenimiento a vialidades de municipios cercanos al Popocatépetl. En días recientes, personal de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, Infrafue, llevó a cabo acciones de supervisión de los trabajos de bacheo que se realizan en Paso de Cortés, una de las principales vías de evacuación por alguna contingencia del volcán Popocatépetl para los municipios de San Nicolás de los Ranchos y San Buenaventura en Ealtica. Esto con el fin de que se lleven a cabo de acuerdo a los lineamientos señalados y con ello las principales vialidades sean transitables al 100% en caso de registrarse algún cambio en las abiertas sentidas por las autoridades responsables del municipio del Coloso, del cual continúa. En amarillo fase 3. Por otro lado, juez ordena informes sobre el plan de protección para comunidades cercanas al Popocatépetl respecto al gasoducto Morelos. El juez séptimo de distrito en materia de amparo Israel Flores Rodríguez otorgó en días pasados una suspensión a las comunidades de San Lucas Atsala y San Andrés Calpan para que las autoridades federales eviten poner en riesgo a sus pobladores respecto al gasoducto del proyecto integral Morelos y pues ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl registrado a finales de marzo y es que si bien el amparo puntualiza que la suspensión no tiene por efecto interrumpir las operaciones del gasoducto sino sólo adoptar las medidas preventivas que las autoridades competentes consideren necesarias, se ordenó informar qué medidas se han aplicado ante el incremento de la actividad volcánica y si cuentan con algún plan de contingencia, aspecto que para los pobladores es insuficiente, por lo que se han mantenido en su postura de solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador la suspensión y cancelación del proyecto integral Morelos en la zona volcánica. En otro de los temas en Chautzingo reconocen labor de brigadistas y pobladores tras sofocar incendio a las faldas del Ixtaxigualt. En días pasados 17 brigadistas del Parque Nacional Ixtapopo a cargo del ingeniero Miguel Ángel Crispín Isidro técnico operativo del Parque Nacional en conjunto de unas 400 personas aproximadamente, entre ellos personal de protección civil municipal de San Lorenzo Chautzingo, así como personal de la presidencia auxiliar, arribaron a la junta auxiliar de San Acustín Atzompa en donde desde las seis de la mañana y hasta las nueve de la noche trabajaron de manera ardua para sofocar y evitar que el incendio en la zona del bosque se esparciera, situación por la cual se reconoció a todos los participantes, así como a los pobladores de municipios aledaños, que sin un cargo público también se sumaron al trabajo realizado con el fin de sofocar el incendio, demostrando así que con ganas, participación y trabajo en equipo como ciudadanos se pueden lograr grandes acciones, sobre todo en beneficio de la naturaleza, por lo que se exhortó a la población en general a denunciar cualquier actividad ilícita que atente contra las áreas naturales, pero sobre todo a evitar fugatas o dejar basura que pueda provocar incendios, dentro de lo que es prácticamente pues esta temporada de calor, que bueno pues ha generado diversos incendios, no solamente dentro de lo que es esta zona de Distaxigual o de la zona exapopo, sino también en algunas otras partes del estado. En más de la información expondrán altares monumentales con imágenes religiosas en Huejotzingo este jueves santo, al dar a conocer que la colocación de altares monumentales en Huejotzingo es toda una tradición dentro de estas fechas de Semana Santa, las comisiones del señor del dulce nombre y del señor de las tres caídas en Huejotzingo dieron a conocer que las actividades para este jueves santo iniciarán con el lavatorio de pies a las cuatro de la tarde para posteriormente llevar a cabo la exposición de los altares monumentales con las dos imágenes religiosas del señor del dulce nombre y del señor de las tres caídas, mismos que se colocan como cada año en la explanada Fray Juan de Alameda frente al templo parroquial, los cuales se diferencian de otros no solo por su tamaño, sino por los adornos e imágenes que se ocupan, así como por lo que se representa en cada uno de ellos. Finalmente los organizadores dijeron que se espera el arribo de más de dos mil personas durante estas actividades, principalmente durante el viacrucis del viernes santo, en el que la imagen del señor de las tres caídas recorrerá los cuatro barrios del municipio en procesión, dando inicio alrededor de las ocho de la mañana en la parroquia para concluir alrededor de las tres de la tarde, también dentro de lo que es la explanada Fray Juan de Alameda. Así es que si usted tiene la oportunidad de visitar estas actividades en el municipio de Oaxotzingo, pues hágalo y si no, pues si tiene algún otro lugar también ya programado, pues también disfrute de su estancia dentro de aquellos otros lugares a los que usted piensa asistir en cuanto pues a lo que son este tipo de actividades que se realizan en relación a Semana Santa, que bueno, pues desde aquí también le comento, hay algunos municipios del octavo distrito en donde pues no se realiza de manera o a través de las imágenes religiosas, sino pues un tanto de manera presencial, de manera que se hace en vivo, de forma teatral, así es que pues usted decida a qué lugar va a asistir durante estas acciones, estas actividades de Semana Santa durante este jueves y viernes santo. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión aquí en Noticias al Día y también aprovechando pues estos días de descanso, pues nosotros lo estaremos esperando hasta el próximo lunes con más de la información que se vaya generando a través de las próximas horas, de los próximos días y por supuesto ya lo sabe que estamos en Facebook como Garco Producciones, en donde usted podrá conocer una información mucho más amplia con respecto al nivel nacional, al nivel estatal y nacional, incluso internacional y también por supuesto trataremos de darle a conocer de manera pues en línea algunas de estas actividades relacionadas a esta Semana Santa 2019 dentro de algunos de los municipios del octavo distrito, por supuesto. Así es que no deje de seguirnos a través de redes sociodigitales. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, pásenla muy bien, aproveche los próximos días, aproveche el fin de semana para pasarlos con su familia, visitar algunos otros lugares o visitar a la familia incluso dentro pues de lo que son los próximos días de descanso. Pásenla muy bien, por nuestra parte esto ha sido todo aquí en Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!